Estamos en el duplex entre Albardón TV y Radio Mix en este día miércoles 10 de noviembre de este año 2021. Mientras observamos allí en la pantalla de Albardón TV imágenes del departamento de Albardón, vamos con los principales titulares de albardonnoticias.com.ar. En el Vichicún, un automovilista perdió el control de su vehículo y terminó volcando. Pasada las 20.30 horas del día de ayer en inmediaciones del Vichicún, un automovilista perdió el control de su vehículo y terminó volcando. Las imágenes están publicadas allí en albardonnoticias.com.ar. Con dos obras de empalme se continúa ampliando el servicio de agua potable en el departamento de Albardón. El primer empalme se realiza sobre calle Lalaja y Santa Fe y el otro en calle San Nicolás entre Lozano y Lalaja. Información policial en albardonnoticias.com.ar. Con pocas cuadras de diferencia, denuncian dos robos de bicicletas en Villa San Martín. Los episodios policiales y de robos sucedieron en el día de ayer en inmediaciones de Villa San Martín y a tan solo una cuadra de la plaza departamental de Albardón. Vamos con los datos del tiempo, los datos del tiempo, cómo estará el clima en el día de hoy y a lo largo de la semana aquí en la provincia de San Juan. Ahora en tu radio, los datos del tiempo. Actualizamos los datos del tiempo. A esta hora la temperatura actual es de 17 grados tres décimas, humedad 83%, tiento sur a 18 kilómetros en la hora. Atención para esta tarde, tormentas para la provincia de San Juan por la noche, tormentas aisladas con una temperatura máxima de 27 grados. El pronóstico extendido indica que para el día jueves tendremos una mínima de 16 y una máxima de 30 grados. El día viernes una mínima de 16 y una máxima de 30 grados. El día sábado una mínima de 19 y una máxima de 31 grados. Repetimos, a esta hora la temperatura actual en la provincia es de 17 grados tres décimas. Estamos en este duplex entre Albardón TV y Radio Mix en la mañana de hoy. Y recordá, la mejor programación la encuentras en www.albardontv.com.ar Continuamos en la mañana de hoy en la mañana de la radio en este duplex con Primera Mañana.